típicos de la internacionalización, es decir, cuántos profesores mandé, cuántos vinieron, cuántos estudiantes mandé, cuántos vinieron, esa es una cuestión. O la otra cuestión es, cuántos convenios tengo y hago un gráfico de la tasa de crecimiento de convenio en los últimos 10 años. Entonces hago una gráfica y los convenios suben. Pero eso las universidades lo hicieron toda la vida. Las universidades hicieron eso toda la vida. Todas las vidas mandaron estudiantes, vinieron estudiantes. Solo que no estaba como política incentivarlo. No estaba como política armar eso como una evidencia del funcionamiento de la universidad. Entonces, acá lo que quiero reflexionar es, la red, tal como está hoy, es difícil de separar de los objetivos de la política y de la forma de medir los éxitos de la red. Cuando yo digo una universidad exitosa en términos de internacionalización, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo la cantidad de profesores que van y vienen? ¿O la cantidad de papers que escriben profesores de manera conjunta? ¿O la cantidad de profesores que escriben mis estudiantes con profesores de otra universidad? Tiene que ver con lo que quiera medir. Tiene que ver con la expectativa que yo pongo. Entonces, uno podría decir que la red tiene que ver con expectativas de la política pública y tiene que ver con niveles de maduración de la política pública. Es decir, si hoy tengo un umbral de internacionalización de tal tamaño, mi próximo desafío será que los estudiantes hagan investigación con profesores de otra universidad. Y así decir, lo que quiero finalmente decir acá es que el éxito de la red, como ya lo dije antes, que el criterio reputacional está por fuera de la red, está en las universidades y tiene que ver con las agendas de las universidades, es difícil desvincular el grado de éxito de la red del grado de éxito de la universidad. Porque además las universidades obtienen financiamiento porque hacen eso. Tenemos una pregunta más. Aquí, bueno, pues son dos participaciones que se podrían conjuntar en una sola. La primera de ellas nos dice, ¿qué estrategias concretas se pueden establecer en las universidades para que las redes puedan impactar en los tomadores de decisiones? Y otras dos preguntas que van relacionadas, ¿qué factores pueden obstaculizar el desarrollo de una red como informante de las políticas públicas? ¿Y qué factores favorecen el desarrollo de una red para ser un informante? A la persona que hizo la pregunta, o las preguntas, mi felicitación. Geniales las preguntas. No sé si estaré a la altura de las preguntas, pero bueno, vamos, vamos viendo. ¿Qué estrategias? Miren, las universidades, como todos lo sabemos, la universidad es una etiqueta muy grande. No existe la universidad, existen universidades en plural. Con historias, formas de gobierno, comunidades epistémicas, modalidades, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de estos 15, 20 años, las universidades, por esto de que han llamado salir de la torre de marfil y todo lo demás, por las tres dimensiones que está penetrada, toda una literatura acerca de esto, las universidades empezaron a abrirse más a la sociedad y a pedirle opinión a la sociedad sobre ciertas cosas. Entonces, uno ve que las universidades politécnicas, por ejemplo, son aquellas que rápidamente incorporan consejos sociales, consejos técnicos donde están empresarios, gobiernos, egresados, que tratan de utilizar esa información vital del mercado, de las experiencias, para diseñar competencias, para reformular programas, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. Y yo creo que esa es parte de la naturaleza de una red. Una cuestión muy valiosa son los egresados, pensar en los egresados como una red. Y esto en México se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Ahora, yo donde veo un campo de oportunidad enorme para, digamos, las redes, es en las convocatorias de investigación de las universidades, para el interior de las universidades. Yo siempre me hago esta pregunta, ¿cómo las universidades diseñan sus convocatorias de investigación? La pregunta es, ¿cómo fijan las prioridades de los temas y distribuyen las cuotas de participación? Y la pregunta sería, ¿las redes, en general, una universidad, dije, está atravesada por múltiples redes, ¿tienen algo importante para comentar ahí? Seguramente, ¿no? Entonces, yo digo, esa sería una estrategia interesante, de utilizar la red como un informante clave para estudios de prospectiva sobre tópicos de investigación. Nuestros recursos siempre son escasos, lo sabemos. Tenemos que, como se suele decir, sacar agua de las piedras. Y justamente, como tenemos que sacar agua de las piedras, lo interesante es ver si las redes tienen más claridad sobre ciertos tópicos, sobre ciertos temas. ¿Cómo ven ellas el mundo? ¿Cuáles son los temas importantes? ¿Dónde va? Entonces, para la parte de la pregunta, ¿qué estrategia? Así como se impulsó una agenda social en torno a qué enseñar, donde participa la sociedad civil, empresarios, egresados, gobiernos, asociaciones internacionales. ¿Por qué no pensar en que las redes son un informante clave y tienen conocimiento privilegiado para los diseños de las convocatorias de investigación? Porque finalmente son los semáforos, en verde o en rojo, que hacen a la historia profesional de nuestros colegas, de nosotros. Lo que podemos investigar, porque no podemos investigar, para allá vamos, para allá venimos. ¿Qué obstáculos? Bueno, obstáculos, creo que está lleno de obstáculos, plagado de obstáculos. Un amigo mío solía decir que las instituciones que menos cambian son la iglesia católica y las universidades. Tienen cambios muy lentos, son estructuras que cambian muy lento. Entonces, yo creo que sí tienen muchos obstáculos, pero el mayor obstáculo tiene que ver con que las universidades, ya sea aquellas donde el rector o el decano o el director es votado en forma directa, como en Argentina y en Bolivia, por ejemplo. O donde se delega la voluntad con electores, como el resto de América Latina. Da lo mismo. Hay que entender que ese proceso es un proceso decisional complejo. Y en esta complejitud que tienen las universidades, a veces la institución no es capaz de ver por dentro, no es capaz de ver por dentro, lo que los diferentes públicos, que ahora sí son diferentes y muy variados, los públicos de la universidad, tienen para enseñarle a la propia universidad. Nosotros conocemos más de la afuera que de la adentro de la universidad. Entonces, una vieja discusión en la universidad es que la universidad para ser universidad tiene que ser plural y múltiple. Tiene que habitar todas las disciplinas. Pero el otro problema de la universidad es que si una universidad para ser plural tiene que haber muchas disciplinas, la pregunta es cómo conviven las diferentes disciplinas. Este problema es el mayor obstáculo que la sociedad del conocimiento le pone a las universidades y de la cual las universidades están ensayando formas de cómo gobernar en la universidad. Entonces, la persona que hace esta problemática me dice qué obstáculos, yo digo, subo un escalón. El obstáculo no lo tiene la red, el obstáculo lo está teniendo el gobierno de la universidad. Y esto no lo digo yo, una enorme literatura está planteando de cómo se gobierna la ciencia y cómo se gobierna la universidad. Porque justamente si la red es un gobierno de muchos, es donde está el gobierno. ¿Quién la gobierna? Entonces, esto que es la maravilla, al mismo tiempo puede ser un obstáculo. ¿Sí? Y la tercera parte, y me lo puedo recordar, porque no tengo tan mal de cintra que ni yo me entiendo. Eran estrategias concretas de la universidad, factores que obstaculizan el desarrollo de una red y factores que favorecen el desarrollo de la misma. Bueno, los factores que, sin duda, van a favorecer el desarrollo de todo lo que estamos hablando, son estos grupos etarios de menos de 30 años, que son los hijos de la globalización y son los hijos de esta idea de una universidad internacionalizada, cosmopolita, más plural, que me parece que ellos están como más predispuestos a ver esto del funcionamiento de las redes. Nuestros grupos etarios son más acostumbrados a este afuera, a esta conexión con el afuera, con la estructura jerárquica. Entonces, me parece que esa es una, es la ventaja competitiva más fuerte que tiene la universidad hoy. Haber invertido en todo este proceso de, entrar a la internacionalización, a la globalización, esto de estudiantes más cosmopolitas. Así como hay un ciudadano cosmopolita, hay estudiantes más cosmopolitas. Entonces, este, pero volvemos a lo mismo, la cuestión esta de que sería erróneo preguntarse, por ejemplo, si el dinero invertido en los jóvenes que se van al Cono Sur, por ejemplo, de estancia, de semestre, van y vienen con las materias que tanto aprendieron. El mayor aprendizaje de esos jóvenes es haber conocido cómo funciona otra parte del mundo. Y esa otra parte del mundo la traen. Como cuando vienen acá, la traen. Y con esto termino, es que la turri se burnea, esa torre de marfil de la universidad, se desmoronó porque la universidad ya dejó de ser endógena. No hay forma de que siga siendo endógena. Eso ya murió. Bien, aquí tenemos otra pregunta. En las anteriores se hablaba sobre los factores y estrategias que pueden promover las universidades para el desarrollo de las redes. Y aquí tenemos una pregunta que de alguna manera pone en duda la confiabilidad de la producción de lo que ocurre en las redes. Mencionan que la educación es un acto político, de tal manera que las redes son financiadas con recursos públicos y se ajustan o subordinan a las reglas del juego. Por tanto, y de aquí viene la pregunta, ¿es confiable su producción en términos de conocimiento o esta simulación para seguir jugando? Bueno, la pregunta es muy buena también. O sea, es la pregunta, si uno estuviera jugando y uno diría, son las preguntas del millón, digamos, ¿no? Son las preguntas que todo el mundo nos hacemos todo el tiempo. Y son las preguntas que la autoridad pública también se hace. Porque, digo, tampoco nos hagamos tontos, ¿no? Ellos saben, digamos, es la pregunta que ellos se hacen. La cuestión acá es que si uno se da cuenta de todas estas cosas, es como uno rompe la inercia de estas cosas. Y esto es lo complejo de romper. Porque a nadie se nos escapa que debe haber una proporción más alta en unos países, más baja en otros, más alta en una institución, más alta en un departamento, ¿no?, de simulación. Eso lo percibimos, lo vemos. Somos parte de. Ahora, la pregunta es cómo romper eso, de ver de qué tan grande es ese sapo, para ver qué tan grande es la piedra que hay que tener para enfrentar a ese sapo. Pero también hay que entender de que hay partes que son inherentes al funcionamiento de las instituciones. Siempre va a haber un componente de simulación de la política pública. O sea, hay alguien, cuando se dice, entendió el caminito, que es una frase, yo la escuché mucho en México, alguien entendió el caminito, ¿qué significa? Entiendo yo. Entendió cómo son las reglas del juego y va a hacer todo lo que sea para cumplir las reglas del juego y obtener lo que quiere. Pero, perdón, ¿no es acaso eso los incentivos? Entonces, el problema, el problema, no es la simulación. El problema es preguntarse si los incentivos que están en torno a eso que llamamos simulación, habría que cambiar. ¿Y cómo habría que cambiarlos? Ese es el punto. Para no ser tan fatalista y todo lo demás, quiero hacer una reflexión que no tiene que ver con esta temática en particular, pero sí con la política pública. A veces, muchas veces, el decisor de política pública se aferra a políticas públicas que fueron exitosas, pero porque fueron exitosas. Y hay que entender que las políticas públicas tienen ciclos. O sea, fue exitosas en un momento, pero ahora es cuestión de pasar a otra etapa. Claro, pasar a otra etapa significa costos. Cambiar cosas, rediseñar reglas, enseñarle a la gente las nuevas reglas, que aprendan el caminito, etcétera, etcétera. Entonces, plantearlo todo como una simulación, la simulación puede ser duro, suena duro, pero yo diría más bien que tiene que ver con esto, los incentivos. Y preguntarse si las reglas, o sea, los incentivos, son la única forma de que las redes cooperen. Esas son otras preguntas que uno podría hacerse. Quizás uno estaría tentado a pensar que los ejemplos que hay en América Latina de redes impulsadas por los gobiernos han funcionado como disparadores, como generadores de conciencia. Pero a lo mejor ahora es cuestión de pensar en otros mecanismos que disparan redes. porque ya hay como una cultura asimilada en torno a la necesidad de cooperar o de colaborar con otros. No sé, esa es más o menos la reflexión. Es que son preguntas muy son preguntas muy interesantes y no sé si estoy a la altura de la pregunta. Ese es el tema. Desde su experiencia y expertise, ¿quiénes son o cuál es el perfil de las personas que deben conformar o colaborar en una red? Bueno, son más bien tres preguntas. La segunda, ¿cualquiera puede conformar una red? Y la tercera, ¿qué roles deberían considerarse para la integración de una red para que la misma sea efectiva? Bueno, la pregunta, sí, agradezco la pregunta, está muy bien. es muy buena la pregunta. Si yo me atengo a lo que yo dije al inicio, la red es abierta, es flexible y es permeable. Entonces, cualquier persona es aceptada en la red en la medida que los otros lo acepten con un par. Entonces, ahí entra la cuestión del criterio reputacional. Quién entra o quién no entra tiene que ver con los que están en la red y que admiten a otros. Digamos, para ponerlo en términos comunes, una red sería como un club de fútbol que admite nuevos socios. Bueno, ¿cuál sería el criterio de admitir nuevos socios? Y porque le gusta el fútbol y le gusta ese equipo. ¿No? O sea, no creo que, nadie pensaría de que va a ir a hacerse socio de ese club para sabotear las actividades de ese club que eso sucede. Claro. ¿No? Normal le cambia nombre al proyecto. Ahora, entonces, eso cambia la idea de, fíjense, de pensar quién puede estar en una red a decir la red es abertiflexible. Si la pregunta es quién puede estar en una red, yo ya estoy diciendo de antemano quiénes pueden y quiénes no pueden. Entonces, el criterio reputacional está definido por fuera de la red, por eso es mi énfasis en decir que normalmente las redes académicas funcionan así. Miren, ustedes pretenden, no me crean, no me crean, ustedes busquen en todos los trabajos que han leído y busquen por internet cuántos papers publicados en revistas con referato pone la persona, la o las personas que publican el siguiente título de ascripción institucional, investigador independiente, es decir, sin institución. El efecto Mateo, múltiplemente citado en todos los libros, el efecto Mateo el que más tiene más le será dado, es esto, tú trabajas en una institución de alta reputación, se te abren más puertas que trabajas en una institución de baja reputación. Entonces, por lo tanto, la institución en sí misma es una red. A ver, entonces, por definición, una red debería ser abierta, ¿abierta qué? Al talento, a la creatividad, al elemento disruptor, por eso sería competitiva. Entonces, esto nos lleva a pensar de que muchas redes que llamamos redes, en realidad, no se ajustan a la definición que yo di de redes. Se ajustan a circuitos que, no sé si son redes, son grupos. Una cosa es un grupo de investigación y otra cosa es una red. ¿Sí? No tiene nada de malo ser un grupo, digo, es un grupo. En un grupo hay un jefe, en un grupo hay alguien que manda, hay un plan y se hace eso. En una red, tal como hemos definido la red y la entendemos intersubjetivamente, en una red no hay jefe. En todo caso, hay líderes espontáneos que tienen que ver con la innovación y la red que